Los alaridos de Leslie Pacheco, que los trabajadores de una empresa de una fábrica de acero alcanzaron a escucharlos pese al ruido persistente de la fábrica y dieron parte a la policía. En paralelo, en el edificio donde estos gritos se escuchaban, en todo el edificio la casera con un palo de escoba daba de golpes en la puerta, tratando de disuadir a Cristian Pacheco quien se había atrincherado al interior. Cuando regresó con el duplicado de la llave ya era demasiado tarde. Lo que encontró fue una escena macabra, Leslie tirada en el suelo sin vida, ensangrentada, un mensaje escrito en la pared con la sangre de Leslie y este sujeto cuchillo en mano amenazando con que él también se iba a quitar la vida. ¿Sabe qué es tan dramático y tan indignante como eso que acababa de descubrir? Que esto pudo haberse evitado, que este feminicidio pudo no haber ocurrido porque Leslie denunció hasta cuatro veces al padre de sus hijos. La primera en el 2017, la última en el 2023. Uno de estos ataques casi la mata a golpes, pero como en toda relación tóxica Cristian volvió, pidió reconciliación y luego vino el ataque más feroz como una crónica de un feminicidio anunciado. La atacó con un cuchillo, la atacó con un cuchillo, pero sin embargo la denuncia no fue catalogada como intento de feminicidio, sino como violencia doméstica. Nada, a Leslie las autoridades claramente le fallaron miserablemente. La Defensoría del Pueblo, enterado del caso, supervisó y vio que ninguna de las denuncias que hizo Leslie fueron luego trasladadas a los centros de emergencia mujer ni a las autoridades pertinentes. Allí quedaron tintas sobre papel. Entonces, esta noche lo que hace Angélica Villegas es una reconstrucción que resulta vertiginosa y que a mí me deja el corazón inquieto porque yo me pregunto si es que hubieran habido autoridades diligentes que hubieran actuado rápidamente. ¿Esto se hubiera podido evitar? Angélica Villegas. La mano ensangrentada del enfermero feminicida Cristian Ponce se atrevía a escribir un escalofriante mensaje en el espejo de la habitación donde había asesinado de múltiples puñaladas a la madre de sus hijos, la suboficial de Marina, Leslie Pacheco, justificando la macabra escena que encontrarían sus parientes y vecinos minutos después. La casa de Leslie ya no era un hogar, era la escena de un crimen que aterraba a los vecinos del lugar, impotentes testigos de un feminicidio que relatan en exclusivos audios. A las 10 y 40, un aproximado, empezaron los gritos. Entonces, decía, auxilio, y la tapaban la boca. Auxilio, como tres veces escuchamos. La dueña subió con la escoba, la choncó la puerta, gritando, ¿no?, que por favor abra la puerta, abra la puerta, y en eso ya no logramos escuchar su voz de la chica. Feminicidio en la cuadra 5 del Girón, Vizcardo y Guzmán. La historia detrás de un crimen anunciado. ¿Tú crees que desperté un día y dije, ay, voy a ser narco, voy a matar a alguien? No, ni madre, me tocó hacerlo para mantener a la familia. Más que un inocente reel, era la advertencia de lo que haría meses después el usuario Alendet Ponce de TikTok, quien estaba a punto de convertirse en el feminicida de la cuadra 5 de San Martín de Porres. Cristian Ponce estaba enamorado de él mismo. Se consideraba el rey del TikTok a sus 27 años y con dos hijos. Desfilaba mostrando sus múltiples facetas, que incluían su trabajo como enfermero en el sector de la salud pública. Bueno, yo en su imagen lo miré, una persona sumisa por su ensamble de rostro, bien callado, le gustaba escuchar, todo lo que uno le conversaba, ¿no?, para decir, ¿no?, en cuestión de pareja, de una relación, escuchaba y me decía que no se preocupe. Era a la vez el eterno y solitario despechado del TikTok. Se victimizaba en sus reels dedicados al despecho, el desamor y su posesividad. Todo parecía genuino hasta entonces. Si soy el amor de la vida de alguien, díganmelo de una vez. No voy a hacer que después me case y ya quieran que sea su amante. Hace ocho años, este enfermero había conocido a la suboficial de la Marina, Leslie Pacheco, en los estudios de enfermería en la natal Arequipa de ambos. Leslie tenía 25 años. Era la segunda en una familia de dos hijas y el orgullo de sus padres, quienes recuerdan su lucha en la primera línea durante los tiempos de pandemia como enfermera del Hospital Naval. Ella me comentaba que tenía unas experiencias debido a personas que estaban demasiado mal, ellas les daba oxígeno, las trataba. ¿Cómo descubrió ella esa pasión por la enfermería? Es que como primero ingresó su hermana, siempre tuvo esa pasión, mirándole a su hermana, que entró en el Hospital Naval de acá en Lima. La miraba a su hermana, yo también quería seguirla. Hasta acá la vida de Leslie parecía plena. Tuvo con Cristian el primero de dos hijos y este hombre parecía haberse ganado el aprecio de los parientes de su pareja, participando en viajes familiares, pero pronto afloraría una faceta oculta en este sujeto. Últimamente los vecinos donde ella vivía me decían que había gritos, peleas, se escuchaba que peleaban y los gritos de mis nietos. Los dos hijos de Cristian y Leslie se habían convertido en los inocentes testigos de una tragedia en puertas. Comenzó a golpearla, casi la mata a golpes, le pegó en la cara, en todo lado, casi la desmaya. Pues ella donde hizo, que se llama, fue a la gobernatura para, este, le dio una garantía de alejamiento. Ya. Y ella comenzó a hacer vida, acaso, tranquila, y ya él comenzaba a buscarla, intentando de reconciliarse. En ese momento, la relación se torna angustiante para Leslie, quien decide mudarse a Lima. Se debatía entre darle un padre a sus hijos o una madre soltera independiente, pero esto solo le daría campo a Cristian para cometer un primer intento de feminicidio en el que anunciaba su mortal plan, decidiendo perseguirla. Le hizo un corte en la mejilla, le metió dos cuchillos, dos puñales en el abdomen. Cuando la apuñaló, ¿cuántos días estuvo recluida su hija acá? Estuvo, creo, cinco días, así estaba en... ¿Y tuvo secuelas por esas puñaladas? Sí, se cortó una vena, comenzó, ya no podía mover el dedo y hicieron otra operación más. Un primer intento de feminicidio alertaba grandemente a los familiares de Leslie, quienes le proponen que se mude a otro domicilio, exactamente a este de San Martín de Porres que cuenta con cinco pisos. Ella vivía en el tercero junto a sus dos hijos. En la casa de la cuadra 5 de San Martín de Porres, donde se había mudado Leslie, trataba de rehacer su vida, enfrentando una lucha contra la justicia que calificaba de violencia doméstica y no de intento de feminicidio, esas puñaladas que le había propinado Cristian y que le habían dejado cinco días en el hospital. Más allá de eso, todo parecía estar bajo control en el nuevo hogar de la suboficial de la Marina. Son las horas previas a una tragedia. Leslie deja a su hijo en la escuela y regresa a su vivienda, pero no está sola. A partir de aquí, un vecino se convierte en el más cercano testigo en estos audios exclusivos que hemos obtenido. Ellos llegaron aproximadamente 10 y media de la mañana de la calle, incluso la dueña lo vio entrar a los dos. Ingresaron a su departamento. A partir de aquí, el equipo de Día D reconstruye los hechos en la misma hora en la que ocurren. Era el martes 19 de marzo, pasada las 7 de la mañana. La situación en San Martín de Porres transcurría como la que ustedes observan en este momento. El trabajo en la fábrica de acero inoxidable, el transporte de los balones de gas y el mototaxista. Ruido en el lugar se percibía, así como el que ustedes perciben ahorita. A las 10 y 40, un aproximado, empezaron los gritos. Decía, auxilio, y la tapaban la boca. Auxilio, como tres veces escuchamos. Los gritos de Leslie desde el tercer piso de este domicilio llaman la atención de esta fábrica de acero inoxidable, quien decide llamar a las autoridades y aproximarse al lugar a ver qué estaba ocurriendo. La dueña subió con la escoba, la choncó la puerta, gritando, ¿no? Que por favor abra la puerta, abra la puerta. Y en eso ya no logramos escuchar su voz de la chica. Mientras tanto, en la fábrica de acero inoxidable, dos trabajadores intentan ayudar, estremecidos por los gritos de Leslie. La dueña del piso nos abre la puerta. Entramos, subimos corriendo las escaleras y cuando la puerta estaba abierta y la mujer estaba ahí tirada, echada, muerta. Estaba cubierta de sangre. Y yo como soy perdonado por el bombero voluntario, fui a dar los pruebas de auxilios, pero como vi que la escena no era segura en ese momento, me retiré. Vi que la persona estaba con un cuchillo en el corazón y la chica ya la vi tirada con una hemorragia sanguinante. Y el hombre agarraba el cuchillo en la mano y le dijo a la dueña que llamen a su familia que él también se iba a matar. Impotentes al ver a Cristian atrincherado en el lugar de los hechos, amenazando con matarse, luego de propinarle puñaladas a Leslie en todo el cuerpo, ensañándose con su estómago. Los vecinos solicitaban ayuda de la policía al no poder entrar, por el peligro que aún rondaba con el feminicida que seguía portando el arma blanca. Y la policía llegó en cuestión de 20, 25 minutos. Y es ahí cuando lograron entrar, la policía y el hombre ya habían metido seguro hacia adentro, a la fuerza abrieron la puerta. Y ahí encontraron a la chica. Esta era la comba que nosotros le proporcionamos a los policías para que abrieran la puerta, porque lo que no entendí fue quién cerró la puerta luego. La policía junto al Ministerio Público se despliegan en la zona y con la comba prestada por los trabajadores de la empresa que estaba diagonal a la vivienda irrumpen en la escena, logrando sacar el cuerpo de Leslie y a Christian con heridas punzocortantes, siendo enviado en calidad de detenido al hospital, donde parecía tener acceso a su entrañable teléfono y a conectarse en las redes sociales, donde le cuestionamos su actuar. Pero fingió ser otra persona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sé que estás en línea, pese a que estás en un hospital detenido, según entiendo. Disculpe, soy un familiar. ¿Y cómo tiene algo tan personal como la contraseña? Disculpe, pero estamos juntando todas las pruebas para demostrar la verdad y lo que verdaderamente estaba pasando en esa relación. ¿Qué era lo que verdaderamente estaba pasando? Porque el denunciado se atrincheró en la vivienda y la policía tuvo que romper la luna después del crimen. La audiencia de prisión preventiva estaba fijada para el último viernes. Los detalles de la relación de esta pareja son verdaderamente escalofriantes de acuerdo a lo que es relatado ante el Ministerio Público y los jueces durante la audiencia de prisión preventiva. La defensa del investigado señalaba que el día de los hechos él compartía con la víctima y que justo la encuentra en el baño conversando con una amiga sobre una tercera persona, desatándose acá una situación totalmente confusa, que para una de las partes es un feminicidio y que para otra de las partes es un crimen en defensa propia. Él se encontraba en su cama, narra, entonces ella se acerca con un cuchillo, le propina en el estómago una apuñalada. Y eso, ¿cómo nosotros podemos corroborar con el certificado médico practicado en este caso al investigado? Es que ahí se narra de una lesión abdominal y hoy le dice, le reclama, ¿qué tiene? Cuando le propina, en eso hay un forcejeo por el cuchillo y el cuchillo se vuelve a incrustar en la cama, dice. Entonces, si él lo tiene a un costado, ella viene nuevamente a clavarle otra apuñalada y es en ese contexto que él le aplica dos apuñaladas. Para los peritos, la dirección de las heridas punzó penetrantes a la víctima. No indicaban una defensa propia del asesino, así que el Poder Judicial, basado en ello y las evidencias, aprobó la prisión preventiva. Marzo, paradójicamente conocido como el mes de la mujer, es el mes que ha registrado más feminicidios en el año. En Jaén, las cámaras de seguridad también registraron un acuchillamiento, más de 33 en lo que va del año. La historia es siempre la misma. Una mujer atemorizada que no encuentra justicia y un verdugo que casi siempre logra escaparse o ser olvidado por la justicia. ¿Cuándo logrará cambiarse el guión de esta otra pandemia? Precisa la descripción que hace Angélica Villegas de esa situación de arrinconamiento en la que se encuentran niñas, mujeres, adolescentes. Una violencia sistemática que las tiene acorraladas. Es una pandemia con la que coexistimos y sobre la que no se hace mucho o no se hace nada. Leslie, como dije, denunció cuatro veces. Ninguna de sus denuncias fue trasladada a un centro de emergencia mujer. Ninguna de sus denuncias tuvo seguimiento. Y la más grave, que es el ataque con cuchillo previo al feminicidio, calificado como violencia doméstica y no como intento de feminicidio. Entonces, creo que en este caso puntual, ¿no es cierto?, habría que ver quién hizo esa calificación, habría que investigar, porque lo que nos está afastando es sensibilidad, empatía en nuestras autoridades para trabajar en el tema de violencia contra la mujer. No devolverla alegremente con su verdugo, como ocurrió con Leslie. No ser caso omiso a esos reclamos. Imposible que la policía pueda dar abasto para ir a vigilar a cada maltratador. Volvamos a poner los focos en el hombre, en el responsable de esta violencia desbocada. Y volvamos a poner los ojos, y no me cansaré de repetirlo, en la necesidad de incluir en la currícula escolar, es una política de Estado, pero con un enfoque conservador religioso, muy bien representado en el Congreso, se hace caso omiso a esta política de Estado, que es darle a los chicos educación sexual con enfoque de género. Y ustedes dirán, qué cansada esta otra vez con el tema del enfoque de género, eso no es más que ideología, y es retorcido. No, señor, lo que están viendo en casa, chicos y chicas, es violencia, o sea, la casuística lo demuestra. Chicos que crecieron en casa viendo patrones de violencia reiterativos, repiten esos comportamientos, y si luego en la escuela no tienen un curso, formación, son herramientas para entender que así no es, bueno, seguiremos viviendo en esta violencia en la que las mujeres siempre llevan las de perder. Siempre, siempre. Vamos a hablar de otra mujer.